Hola, 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 muy buenas señoras, ¿qué tal? ¿Me encontréis? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. ¡Feliz día de Andalucía! Para él todos los días son los días de Andalucía. Ni un maldito día va a trabajar. El mejor del mundo, el inútil, el payaso Wilson, PlayStation 5, el gran payaso que jamás va a hacer nada. En fin, mala noticia, el E3 ha sido cancelado, el E3 presencial ahí en California. Bueno, esto conlleva una serie de cosas que absolutamente todas son negativas, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque el E3 nos dimos cuenta demasiado tarde de que era bastante más importante de lo que pensábamos, de lo que creíamos. Al no haber E3, el año pasado hubo unas consecuencias directas que sufrimos todos como usuarios de videojuegos de manera bastante alarmante. Por ejemplo, no había fechas, se retrasaron muchísimos videojuegos y sobre todo la opacidad, la falta total de información llegó mal y tarde, muy tarde. Se hicieron los eventos muy tarde, por ejemplo, eventos en agosto importantísimos, eventos en septiembre, cuando todo se tenía que haber enseñado en junio. Así que todo se retrasó, todo se fue para atrás y en fin. ¿Qué es lo que conlleva que no haya un E3? Lo que conlleva es que no hay una directa competencia entre las empresas de los videojuegos, sobre todo que no hay objetivos, no hay meta. Con lo cual un poco se relajan entre ellos, se relajan. Dicen, no tenemos la presión de quedar bien ni ante lo accionista, ni ante la prensa, pero sobre todo ante los usuarios. La sensación que le dan a las empresas, que se han puesto muy cobardes, es que sólo tienen cosas que perder mediante estos eventos. A Nintendo es cierto que le ha ido muy mal en los últimos años, en los eventos grandes grandes como los del E3, porque cadenas de tiendas, youtubers, streamers, empezaban a filtrarlo todo. Filtraban todo, entonces meses, incluso años de dedicación, se iban al traste. Es una de las cosas de las que más se quejó el bueno de Nintendo América, el James Fields Earn, se quejó de eso y es que era cierto, era un auténtico desastre. Sony se borró, ya lo sabéis, del E3 cuando todavía no había las circunstancias mundiales que hay, en el 2019 se borraron porque en el 2018 hicieron un auténtico desastre de E3, donde tenían pululando a la prensa y a los aficionados de un lugar a otro, ¿no? Y fue muy criticado en ese sentido Sony. Entonces, tienen la sensación de que tienen que perder. Pero a eso, al desaparecer, ya no hay esa sana competencia, esas metas, ¿vale? No va a haber evento presencial. Vosotros diréis, bueno, es lógico, pero habrá evento digital. Puf, lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. Si hay algo durante esas fechas, durante las fechas de junio, va a ser, cada uno va a hacer la guerra por su lado. O sea, cada uno lanzará el día que vea más correcto su propia conferencia, pero no hay ningún orden, no tienen ninguna obligación. Vamos nosotros a estar a la espera y en muchos momentos nos vamos a llamar a una decepción, no ya porque haya sido un evento malo, sino porque es que directamente no se va a realizar. No tienen que atenerse a absolutamente nada. Como digo, eso es malísimo. El darle esa comodidad a esta gente, ya hemos visto, como digo, el año pasado que fue terrible. Las consecuencias fueron terribles. Es como, realmente, es más de un año perdido lo que ha habido en los videojuegos, ¿no? En cuanto a presentaciones, en cuanto a trabajo, en cuanto a todo. Ahora se sirven de cierta excusa, cuando todavía hay compañías trabajando y lanzando videojuegos, pero hay otras que no hacen los deberes y que tienen la excusa universal para intentar salvarse. Lo de letras digital es muy complicado, muy complicado, muy complicado, porque estamos ya a 28 de febrero, no queda tanto para junio y, sin embargo, todavía no hay decidido si va a haber un letras digital. Pues si todavía no está decidido, cómo van a trabajar esas compañías en los videos que tienen que estar ultra trabajados para que queden lo más espectacular posible. Cada conferencia necesita un cierto tiempo y yo creo que no da tiempo para junio. Y luego, como digo, las compañías que no se van a atrever, o sea, van a decir, bueno, yo no tengo por qué participar. Si no va a haber E3 presencial, ¿para qué voy a participar? Esto ya no es lo mismo. Ya tengo excusa, les tengo miedo a las demás compañías de la competencia, por tanto, pues no participo. Eso es que me ahorro, ¿no? Es muy malo. A mí la verdad es que me molesta bastante, porque en el sentido práctico a mí es lo que me está influyendo en mi vida, lo que está impactando en mi vida toda esta clase de malas decisiones que ha habido en el último año. En el último año, es que parece que ha pasado un siglo, pero ni siquiera se cumple un año, ni siquiera se cumple un año. Las consecuencias son terriblemente negativas en todos los sentidos, para muchísimos de vosotros también, pero bueno, vamos a centrarnos en los videojuegos. Pues ha sido todo muy negativo ahora con el E3. Digo, perfectamente, si de manera de responsable, de manera ordenada, claro que se podría haber hecho este junio el E3, de una manera ordenada, posee un grupillo de prensa, tal, los estudios de desarrollo hacen tal, hace la prensa, lo que se hace llamar prensa, su trabajo, sé que trabajan en algo, que luego se quejan de que es que estamos trabajando demasiado, no, es que por una vez vaya a trabajar, que es distinto, pero bueno. Y nada, a cubrir los juegos que se presentan y más o menos enseñárnoslo. Lo del E3 no se va a poder hacer, ni de manera ordenada, ni de otra manera, ¿no? Porque si algo hemos, yo creo que nos han enseñado con toda la situación que estamos viviendo, es que los dirigentes que tenemos son unos auténticos inútiles, que no solo son inútiles ante una situación difícil, sino que la empeoran, multiplican el problema por mil de los inútiles y malos que son, y entonces, pues nosotros nos comemos con patatas la consecuencia, que debería de haber, en mi opinión, debería de haber una enorme revolución, y de verdad que lo creo, una enorme revolución que quite de en medio a toda la patulea de inútiles chupasangres que hay, todo, todo, fuera, fuera. Bueno, que se cancela el E3, que es algo que, bueno, a nosotros nos interesa que se celebre. Se han cancelado muchísimas cosas, incluso se han cancelado, ¿verdad?, cenas familiares de Navidad, reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones... Se cancelan, nos dicen, tenéis que aportaros bien, que si no os multamos, que viene el coco, la multa, bueno, ¿no os podéis juntar más de seis personas en una casa? Bueno, cosas así, ¿no? Y a mí lo que me molesta más son las últimas manifestaciones, también en Estados Unidos, ha habido manifestaciones multitudinarias, se han celebrado elecciones, tanto en Estados Unidos como aquí en España, como en el resto del mundo, se celebran elecciones. Más gente que se va a reunir en unas elecciones, que tiene que votar todo el mundo, más gente que hay. ¿Por qué las elecciones son tan sagradas? ¿Por qué tienen que ser sagradas? Nosotros no, ¿verdad? Que nos den por saco. Pues como con el E3, o sea, se celebran elecciones, pero las cosas que realmente nos interesan, no se pueden celebrar, ni un evento, ni una cosa, porque nosotros somos una caquita y nosotros no tenemos... Manifestaciones, sí, elecciones, también, que ahí no hay problema. Ahí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, que de repente ya no hay problema. Pero ya el resto del año, la gente que hacemos las cosas correctamente, pues tenemos que estar encerrados. Porque hay una pandilla de delincuentes irresponsables que hacen manifestaciones, que deberían de estar todos y cada uno de ellos en la cárcel por un delito contra la salud pública. Deberían todos y cada uno de ellos de estar en la cárcel y multados con una multa millonaria a sus padres, a todos. Pues en vez de hacer eso, pues la gente que hace las cosas correctamente, pagan los platos. Los platos rotos. Y van a tener que encerrarse otra vez. Y nos encerramos con el E3. Nos encerramos ante cualquier evento de videojuegos. No se puede crear cualquier evento de la feria del manga o de la feria de lo que sea. Dicen, no, no, que eso sería muy irresponsable. ¿Qué irresponsable sería? Pero, ojo mío, que hay manifestaciones. Y nadie que yo sepa está yendo a la cárcel. ¿Qué hacéis? ¿A qué jugáis? ¿En qué clase de trampa nos tenéis metidos a todos? Que sí, que el plan está claro. Que las grandes empresas sobrevivan y que todas las pequeñas y medianas empresas quiebren. El plan está claro. Eso lo tenemos todos clarísimo. La gente que no tenga mucho dinero, que se empobrezca totalmente. La gente que tiene mucho dinero, que se enriquezca muchísimo más. Y sí, los políticos son sus marionetas. Bien. Eso no ha quedado a todos claro. No ha quedado a todos claro. Pero me molesta mucho. Me molesta mucho que continuamente nos esté influyendo, continuamente nos esté impactando, continuamente nos esté molestando. No podemos hacer nosotros ni siquiera, aunque sea una vida responsable, no podemos realizar nada por nosotros mismos. Porque, como digo, de manera correcta no te permiten hacer nada. Lamentablemente, a los delincuentes hoy en día, tienen mil veces más libertades que tú. Tú tienes mil veces más posibilidades de ir a la cárcel que un delincuente. Que te enteres. Por si no lo sabías. En estos momentos tienes mil veces más posibilidades de ir a la cárcel. Que cualquier delincuente que cometa algún crimen grave. Tú que intentas hacer las cosas correctamente. Y que haces las cosas correctamente, por supuesto. Pues nada. Pues esto de letré, perdonad por esto, pero es que son consecuencias directas. Esto de letré son las consecuencias de que haya manifestaciones, de que haya gente irresponsable, de que se celebren elecciones. Hombre, si se celebran elecciones multitudinarias, digo yo que se retrasará toda la situación. ¡Uh! En Estados Unidos y en todo el mundo. Elecciones, elecciones, elecciones. Para que sepamos quiénes son los que mandan. Por si no ha quedado clarito, que tengamos todavía más claro quiénes son los que mandan. Bueno. Pues no va a haber E3 presencial. Dudo horrores que vaya a haber E3 digital porque no se van a atrever. Las grandes empresas no les da tiempo, no quieren competir entre ellos. Serían encorsetarse, serían como amarrarse, anclarse a unas fechas que ellos saben que no pueden cumplir. Y que no les da la gana cumplir. Pues esas son las consecuencias directas de letré. Más allá del espectáculo frívolo que siempre fue. Más allá del espectáculo de humo que siempre fue. Más allá del circo que siempre fue. Más allá de eso, lo que no habíamos caído es que es donde las empresas dan su parte, su hoja de ruta, dan sus metas, sus ambiciones. Nosotros nos vamos a dedicar, nos comprometemos a sacar estos videojuegos en el siguiente año, en la siguiente fecha. Es un acto de compromiso. Algo que no nos habíamos dado cuenta y tal. Y de que realmente la imagen lo es todo para las empresas. Lo estamos viviendo con los community managers que se han convertido en la casta más cobarde que existe. Toda la gente que son los representantes de las grandes empresas son una pandilla de cobardes. Ahora con lo políticamente correcto, no quieren que nadie diga absolutamente nada. ¡Bajo! ¡Bajo! Una panda de cobardes, ¿no? Entonces nos damos hoy más cuenta que nunca la importancia de la imagen para todas estas empresas. Ya lo sabíamos, ¿no? Ya sabíamos que la imagen era muy importante. Pero es que la imagen lo es todo para ellos. Es absolutamente todo. Ahora lo sabemos. Ya todo lo demás les da igual. La imagen lo es todo. Y por tanto el E3 era tan sumamente importante. Porque al menos, al menos, si no eran, al menos tenían que parecerlo. Tenían que parecer buenos. A lo mejor no somos buenos. Pero tenemos que parecerlo. Y se esforzaban al menos en ese sentido. Al menos que parezcan que tienen videojuegos. Al menos que parezca que tienen contenido. Al menos que parezca que tienen cosas, ¿no? Pero bueno, una vez más, pues se va a retrasar todo. Va a haber una opacidad increíble de información. Van a hacer lo que les dé la gana. No se van a tener a ninguna fecha. Van a, por así decirlo, a no respetar al usuario. A no respetar al consumidor. Que al final es el que le da el dinero. A no respetarlo. Respetarlo a eso. Tener compromisos. Compromisos con ello. E intentar, por supuesto, cumplirlos en la medida de lo posible. Sin el E3 no hay compromiso. Por lo tanto, todo ya se atrasa. Todo se va al traste. Bueno. Este era mi soliloquio. El que quería decir de cómo, evidentemente, nos afecta a todos. Además de la gente que se está arruinando. Además de la gente que, ya lo sabéis, que está enfermando. Y consecuencias mucho peores. Además de todo eso, pues que no podemos realizar ninguna clase de evento lúdico. Porque los únicos eventos permitidos son los de los delincuentes, con las manifestaciones. Y los de las elecciones, que son todavía más delincuentes. Pero bueno, eso al parecer están permitidos. Están legalizados. Porque son el mismo poder establecido. Así que, eso sí pueden. Nosotros no. El E3 no. Ni ninguna otra clase de evento. Solo los que estemos en la verdadera casta y los que estemos en la verdadera élite. Nosotros no. Vosotros nos pagáis el dinero a nosotros. Pero luego ya nosotros ya nos encargamos tanto de pisaros la cabeza, como de que nos deis el dinero. Como de, sobre el papel tenéis que darnos un dinero, pero luego os robamos. O sea, es maravillosa la situación. Bueno, pues ya está. Que todo arruinado. Qué maravilla, ¿verdad? Todos no podemos ser libres. O sea, no podemos decir ya cualquier cosa en las redes sociales. Bueno, cualquier cosa no podemos decir. Es que, no sabéis que ahora mismo está totalmente prohibido. Decir, decir, decir. Que esto de aquí es de color negro. Eso que acabo de decir, eso ya te lo censuran. Esa palabra. El color negro. Te lo censuran. Que es cuando ya dices... ¿Hasta dónde estamos llegando? Pues bueno, se están midiendo a un globo sonda para ver hasta dónde llega su poder. Nosotros estamos aquí en medio de ese jaleillo tan bueno que tienen las grandes, súper grandes empresas que están arruinando a todo el mundo para que no tengan competencia. Esa es la realidad. Esa es la situación que estamos viviendo. Si estamos tan absolutamente mal es porque esas grandes empresas quieren arruinar a todo el mundo para solo quedar ellas. Y ellos deciden quién se pone en el gobierno de turno. Pero que nadie las moleste. Que ahora están haciendo dinero. Ahora tenemos que arruinar a todo el mundo y ahora tenemos que hacer dinero. Que esto nos ha venido muy muy bien. Esto nos ha venido excelentemente. Somos los únicos que salimos beneficiados con esto. Con esta situación. Bueno, que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo a todos. Que estáis muy bien. Besitos para todos. Y ya está. Que nos hemos quedado sin E3. Y que este año otra vez en cuanto a información vamos a estar fatal. En cuanto a información. Qué maravilla, ¿verdad? Muchas gracias por ser miembro de mi canal. Ya sabéis que los miembros de mi canal, pues bueno, últimamente están ahí decidiendo cosas en mi canal. Estoy preguntando continuamente. A ellos exclusivamente qué clase de cosillas puedo hacer con mi canal y tal. A ellos me responden. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal de Sarselandia. Ya sabéis, poned ahí un hilo. Y muchas gracias Hachi Renacido. El canal de mi hermano Hachi. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Tenéis también en la descripción del vídeo los enlaces de Instant Gaming. Y también tenéis el enlace de Amazon. Muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde mi enlace. Otra manera de apoyar mi canal. Un enorme abrazo a todos. Esta noche habrá directo, por supuesto, en Twitch. Sarselandia directos. Pero bueno, es la situación que tenemos. Todas las cosas que nos gustan, prohibidas. Todas prohibidas. Y mientras tanto, la gente haciendo el cabra en las calles. Claro. Y elecciones. Eso es sagrado. Eso es sagrado. Que lo paséis muy bien con los viejos. ¡Hola, truco, 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 truco. ¡Basta! ¡Ahhh!